¿Por qué es bueno usar energías renovables? Las energías renovables se obtienen a partir de fuentes naturales como el sol, el viento o el agua y generan energía con un bajo impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que se consideran energías limpias. De acuerdo con la ONU, usar energía renovable ayuda a combatir los efectos del cambio climático, reducen las emisiones de carbono y disminuyen las enfermedades relacionadas con la contaminación. En Walmart de México y Centroamérica, creemos que nuestra contribución a la mitigación del cambio climático es fundamental. Nuestra meta es abastecernos al 100% de energía renovable al 2035. Actualmente, el 61% del consumo de energía en nuestra operación proviene de fuentes renovables. También hemos reciclado el 76% de los residuos que generamos. Por eso, este año nos propusimos una meta para el 2040, ser una empresa regenerativa. Regenerar el planeta y usar energías renovables va más allá de solo ahorrar en recursos. Es caminar hacia un futuro más limpio y un mejor planeta. Walmart de México y Centroamérica. Juntos por un planeta mejor. MOSTOS Gracias por ver el video.